Amigos de fútbol para todos, a vivir, a sentir, a disfrutar, a gozar, ¿por qué no? El primero será del conjunto de Merlo, del Deportivo Merlo. Va María Esconti. Va Conti. La imagen del arquero Sosa es Esconti, el centro delantero proveniente de Vélez. El saludo con su compañero Darío Cafogroso. El primero de la serie, abre la serie de penales. En esta definición, en busca de la finalísima del Copa Argentena de fútbol. Le va a pegar esa pelota. Conti. Algo le dice el pasar Álvarez al arquero. Sebastián Sosa. Incertidumbre. Este estadio que hace un instante explotaba. Con la expectativa ahora, en su mayoría lógicamente, de hinchas de Boca esperando. Ahora sí, Conti. Pagado frente a la pelota. También Sosa, llega Conti. ¡Gol! Gol del Deportivo Merlo. 1 a 0 en los penales. Arriba Conti, el autor del primero. Buen tiro elevado, ¿eh? Se quedó casi parado en el medio, Sosa. Incluyendo un medio movimiento. Querido ejecutar justamente al medio. Y dio con mucha convicción y violencia. Este chico Conti. ¡Va Román! Así le pide la pelota Riquelme al arquero Darío Capogroso. Parado frente a la pelota el arquero. Junto a Juan Román Riquelme acomodando esa pelota. Atajó penales Capogroso frente a Estudiantes de La Plata. Y no sabía, lo eliminó. Pero quiere sufrir Riquelme. Busca obligado a empatarlo ahora. ¡Así va Riquelme! ¡Ah, lo quiso Riquelme! ¡Ah, no! Pero aplaude a la de pie. ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Viva Riquelme! Por mucho tiempo más, maestro. El señor fútbol dice que ahora... Boca Juniors 1. Deportivo Merlo 1 en los penales. De pie, señores. Ese es el emblema del fútbol. El fútbolista, ¿eh? Explota Catamarca con él. Con suavidad, apenas picándole la pelota. Hay que tener clase para hacer eso, ¿eh? Y también tener una gran dosis de osadía, de valentía. Que a Riquelme le sobra. Va Manchot. Va Alejandro. ¡Así va Manchot! ¡Manchot! ¡Del Deportivo Merlo 2 a 1 arriba el conjunto del Coqui Ferrarese! En la serie de penales. Buena ejecución de Manchot. Palo derecho abierto, pie abierto. No elegido. Palo todavía, ¿eh? Sosa. Demasiado dubitativo el arquero. Va Silva. Se prepara el uruguayo Santiago Silva. 2 a 1 en la serie arriba el Deportivo Merlo. Segundo penal para Boca. Antes marcó Riquelme. Ahora para igualar la serie está obligado Santiago Silva. El encargado de ejecutar el segundo penal para el conjunto de Falcione. El arquero se llama Darío Capoglosa. La velocidad a la orden, Álvarez. Se adelanta Silva. ¡Gol! De Boca. Santiago Silva. 2 a 2. Se patea asegurar, salvo Riquelme. Que le sobra clase para ofrecer otras cosas. Asegurar Silva. Fuerte, media altura, un palo. Gritan los hinchas de Boca. Parecen a ver si... Metido de vuelta en el clima, en el partido. Va Sheri. Va Sheri, bien Nacho. A continuación Racing River. Allí estaba la gente, expectativa total en todo el país. Allí va Sheri. Sheri. ¡Oh! El manotazo zurda. La mano izquierda del arqueo Sosa no fue suficiente para desviar el remate. La pelota adentro. El Deportivo Merlo está 3 a 2 arriba. Buen remate arriba. Sosa se estira. Intuye. Por cierto, extiende bastante su brazo izquierdo. Pero débil resistencia. Muy bien Merlo, las ejecuciones hasta aquí. Va Somoza. 3 a 2 arriba el Deportivo Merlo. Este coloca. A ver, Capogroso muy atento. Allí va. Somoza. El de Boca con suspenso. Mano, palo y adentro. La pelota caminó por la línea de Gaby. Boca está 3 a 3. Somoza con respira, respira. Leandro, respira. 3 a 3 estamos en la serie. El más cerca de ser evitado por Capogroso esta vez. Abriendo el pie. Buscando un palo. Pero sin tanta violencia. Por eso Capogroso tirándose, pudo haberlo evitado. Va Friedrich, que es el único que repite con respecto al partido frente a Estudiantes. Va Alejandro Friedrich. El héroe en los 90. Desurda empató en los minutos 90. A ver qué pasa con esta. 3 a 3 estamos. Va Friedrich. ¡Sosa! Y el fútbol tiene estas cosas. ¡Sosa! Enorme respuesta de piernas del arquero uruguayo Sebastián. Para evitar la caída de su valla. Ahora Boca tiene la gran oportunidad. Seguimos 3 a 3. Pero Boca tiene la gran chance de ponerse 4 a 3. En el cuarto penal de la serie. El otro impostor, la otra cara. De este chico que lo llevó a Merlo. A esta definición apretada. Gran respuesta de piernas de Sosa. Gran fuerza en su mano. Para ponerle la palma. No lo puede creer Friedrich. Con una gran carga va Mouche. Que robó los dos con Olimpo y también con Central. Así va Pablo. Así va Mouche. Mouche. Otra vez con suspenso. Pero Boca acaricia la final. Balotazo de Capogroso y adentro. Desurda Mouche. Arriba Boca. 4 a 3. Mucho suspenso. Le dio violencia. No le dio dirección. Casi que al medio. Pero iba tan fuerte. Tan potente. Que no pudo ser parado. Por Capogroso. Le toca a Lázaro. Larga carrera de Leandro Lázaro. Si lo ataja Sosa. Si lo desperdicia Lázaro. Boca será el finalista de la Copa. Allí va Lázaro. Adentro fuerte y al medio. Aseguró Leandro. Asegura Lázaro. 4 a 4 estamos. Pero Boca tiene la posibilidad. Tiro potente. Sin renunciamientos. Con mucha fuerza. De Lázaro. Venciendo a Sosa. De convertir. Boca. Será Boca el finalista. De malograr. Caruso. Habrá definición de penal. Allí va. Caruso por la gloria. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Finalista de la Copa Argentina. Con suspenso. Pero Boca. 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 A lo Boca. 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 Otra vez. En una final Boca. Y siempre Boca. En los tres frentes. En la triple corona. Es el sueño del equipo. Yoneise. Explota el estadio. Bicentenario de Catamarca. Boca le acaba de ganar al Deportivo. Merlo por penales. Caruso. El héroe en la definición. 5 a 4. Boca jugará contra el ganador de Racing River. Que en un instante.